... Buenas y calmosas tardes a todos nuestros vecinos de Rivas Bacia Madrid Otro martes más aquí desde Radio Cigüeña en el programa deportivo de Rivas Bacia Madrid Oye como van Como repetimos semana tras semana nos podéis escuchar a través de la FM en el 98.4 Siempre y cuando estéis relativamente cerca de aquí de los estudios de aquí de la emisora Pero también nos podéis escuchar a través de la página web radiocigüeña.org Entráis y ahí pincháis el online Ahí salimos incluso si estáis muy lejos, estáis en las casitas por ejemplo Bueno, pues ya tenemos con nosotros al siguiente bloque de invitadas en este caso Y que son la entrenadora y jugadora del Drisma Softball Club Que han quedado subcampeonas de España en categoría junior En el pasado fin de semana, aunque algunas de las que están aquí con nosotros son cadetes todavía Acércate un poquito más al micro Es más, tres que están aquí son cadetes ¿Qué pasa, que las junior no quieren venir? Bueno, están de camino Está con nosotros Andrea Moreno, que lo primero que me ha dicho es que ha estado aquí ya casi toda su familia Y es cierto, han estado dos de tus hermanos y tu padre, ¿sí o no? Efectivamente ¿Y cómo es que no te habían venido todavía? Porque no, yo creo que le dejamos el paso a ellos y luego ya vendremos nosotros ¿Y cómo es que no ha venido tu padre? Pues no lo sé, la verdad, es raro, es raro ¿No le has dejado venir? No, no, bueno, ha venido a mí ¿Qué tal trabajó la panceta, el chorizo y todo esto esta fin de semana? Bien, bien, todo muy rico, como siempre Un poquito más a la derecha está Paula Castán, que es la que nos va a hablar Hola Paula Hola ¿Algo más puedes decir o no? Jugadora cabete Ya habla, luego de momento no quiero hablar Sonia Pérez está al lado de Paula, hola Sonia Hola Y al lado de Sonia está Carolina, que era la pitcher, la lanzadora Sí ¿Qué tal Carolina? Muy bien ¿Es un puesto de más responsabilidad de ser la pitcher del equipo? Hombre, sí, en parte sí, porque si no pones tú los strikes, no hay juego, entonces tienes que empezar tú ¿Y por qué se pone a una jugadora de... bien, vienen nuevas Irene y Sara, ¿puede ser? Sí, ¿no? Irene Jiménez y Sara Garde, y Beatriz Alonso Beatriz Alonso, Tabata Díaz Hola Y... Andrés Y Andrés Dondo Bueno, pues es que se va ampliando, se va ampliando la plantilla, ya está, ya por fin están llegando las juniors Un momento que nos acoperemos Bueno, vamos a empezar a hablar con Lili, que es la que está ya sentada en su sitio Y podemos hablar con ella Lili, la semana pasada, más o menos hasta ahora, bueno, un poquito más tarde, teníamos aquí a Sergio El otro entrenador del equipo, y Sergio casi clavo el pronóstico, dijo que teníais que pasar la primera fase sí o sí, que luego el cruce pues iba a depender un poquito de la suerte que tuvierais y que se podía aspirar a todo y lo cierto es que se pudo aspirar a todo Sí, totalmente de acuerdo, así fue Incluso a ganar el campeonato Sí, 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 para mí, digamos que el resumen que yo hago de este fin de semana, que fue un campeonato estupendo con una mala final Porque sí, sí es cierto que los demás partidos los hemos ganado y también es cierto que esta final pues la hemos perdido Y se perdió quizá por un resultado mucho más amplio de lo que en principio De lo esperado, sí Podéis pasar, siguen viniendo, siguen viniendo jugadoras Ana Ripoll, ¿no? Sí, Ana Ripoll y Nuria Díaz Ah, bueno, pues sí Aún les voy poniendo cara Nuestro esor y nuestro cachas Aún les voy poniendo cara Y antes de que se me olvide, porque si no luego se me olvidará, yo que no tengo ni idea del deporte este, o sé muy poco de este deporte Tengo que reconocer que me ha sorprendido ver que ha sido elegida, no porque no lo merezca, sino porque además personalmente es de las jugadoras que más me gustan Ángela Díaz como mejor bateadora Y sin embargo yo en los partidos que vi, a la que mejor vi batear fue Irene A Irene Jiménez, pero bueno, fue estadística y además ¿Qué es lo que se mide exactamente a la hora de batear? Pues se miden los hits, si cuando se pega hit tenés alguna compañera, es decir, si impulsas una carrera o no Y lo que no cuenta es la final Porque en la final Irene siguió bateando y Angie en la final no tuvo suerte, o sea, bateó, pero fueron tres flies Ah, o sea que no contó Claro, en la final nunca cuenta Vale, vale, vale Pues ahora lo empiezo a entender un poquito Claro No entendía muy bien cómo iba esto Y no porque ya les digo, no es negarle categoría a Ángela, sino que por lo que yo había visto, pues las que mejor batearon para mí fue además de Irene, Ana Ripoll y Sara Cardi Sí, sí, o al menos las que estuvieron más acertadas Sí Porque son detalles lo que hace que se pierda o se gana una final Sí, 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 es la suma de detalles, pero sí que es verdad que a lo mejor una jugada, pues se determina el ganar o perder, es así Irene, ¿eres de las que juegan habitualmente con el primer equipo o no? Más o menos En una época que sí, luego tuve un poco de bajón y me quedé en el banquillo, pero yo creo que eso me espabiló y me ha vuelto a resurgir para volver a estar en el equipo titular El hecho de que un campeonato junior lo jueguen jugadoras a las que he visto jugar casi todos los partidos con las mayores, ¿eso es una presión añadida o es un decir somos mucho mejores que el resto de las niñas que juegan aquí? Yo creo que el hecho de haber jugado con gente más mayor, con gente más espabilada que tú, te hace tener más coraje y más picardía a la hora de jugar y creo que suma tu calidad de juego a la hora de estar en el campo con jugadoras más pequeñas y que no ha jugado ese tipo de partidos Tauaca, ¿se te ha pasado el disgusto? Acércate, acércate al micro Sí, sí, se me ha pasado ya Estaba muy disgustada al final del partido Pero también porque era mi último campeonato y no sé ¿Último campeonato? ¿Te retiras del deporte? No, por edad, juvenil ¿Cuántas eran las que terminabais ciclo? No, cuatro, pero no sé Cuatro, Ángela, Ana, Natalia y yo Pero vais a seguir juntas jugando Sí, sí Y además a las ordenes seguramente de Lili otra vez, ¿o no? Sí Porque vais a seguir entrenando a este equipo, Lili, bueno, este equipo ya es el equipo señor Bueno, según lo que decide la comisión directiva ¿Sí? Sí ¿Y la comisión directiva quién es? Pues Paco Moreno Marta, claro, hay que hacer, hay que levantar puntos Marta Moya Chusa Martín, que es la presidenta Y bueno, y ya está ¿De qué es de lo que más te has acordado una vez que han pasado los días de este campeonato y concretamente de la final? ¿De qué me he acordado? Me he acordado que hace nueve años que muchas de ellas están conmigo Que hemos salido casi de la mano al campo y a casa, porque es así Y nada, de que hemos luchado mucho Vamos, y que sinceramente me hubiese encantado que este campeonato se lo llevaran Yo para mí, ya te digo, para mí fue un campeonato fabuloso Y estoy súper contenta Y antes de que jugaran la final se los dije Para mí, lo que me tenía que dar ya me lo habían dado Creo que tendrían que haber disfrutado un poquito más de la final Jugar sueltas, sentirse que ya estaban Y creo que las cosas podrían haber salido un poquito mejor ¿Le faltó quizá eso? Yo creo que sí Creo que sí, porque Para mí, la diferencia que hay entre el equipo campeón y nosotras Es que nosotras jugamos división de honor y jugamos con esa presión Y ellas deberían saber que nosotros estamos acostumbradas a jugar a eso Y el equipo campeón, Viladecán, solo juega la liga catalana Ellas no juegan división de honor ¿Pero no hay alguna de las chicas de Viladecán que juegan por el primer equipo o no? Es que Viladecán este año no tiene Es Samboy, ¿no? Es Samboy, sí, es Samboy y es otra gente, ¿no? Es que me sonaba, sobre todo la catcher, me sonaba de haberla visto alguna vez A lo mejor era ya... De algún otro campeonato No lo sé, no lo sé Pero de jugar este año división de honor Me resultaba conocida ¿Tenéis frío, no? Bueno, una pregunta que hago a todas las deportistas que pasan por aquí por Radio Cigüeña Es por qué han llegado a ese deporte En tu caso, Andrea, ¿por qué llegaste al softball? Pues yo llegué a vivir a Rivas hace 6 años Y yo estuve haciendo baloncesto Y mi tía, que es profesora de Educación Física, me metió un poco ¿En el softball? Sí ¿Tu tía es amiga de alguien del club de softball? No, no, no Pero me comentó que había un deporte nuevo, tal Y nada, me quedé ¿Y qué? Pues yo dio la casualidad de que hace 7 años Lili fue la entrenadora de mi piscina Perdón, la entrenadora, la socorrista de mi piscina Y un día me vio correr, así una niña pequeña, me vio correr Me dijo que fuese, me hizo tirar una pelota de papel Y me dijo, martes y jueves entrenamos a las 6 Con una pelota de papel Sí, y ahí estamos ¿Sara? Pues yo empezó mi hermano jugando Porque en infantil pueden jugar chicos Y después se apuntó Bea y su hermana Y entre todos me convencieron Yo al principio no quería Y ahora estoy, que no lo voy a dejar Que me encanta ¿Tabata? Yo igual estaba, vinieron al cole Y hicieron una exhibición de esas Y yo dije, en cuanto lo vi, yo dije que me quería apuntar ¿Qué es lo que te atrajo del softball? No lo sé, o sea, no sé exactamente qué fue Pero yo la vi y dije, yo quiero jugar eso Y ahí estaba Andrea Redondo, que además tiene un hermano futbolista En la escuela de fútbol, ¿no? Exacto, sí Pues nada, yo jugaba Y un padre que no habla Exactamente, justo eso Que nada, yo jugaba al hockey Y cada vez que salía de entrenar Pues las veía, me iba a verlas Y hasta luego me apunté ¿Qué es lo que te gustó del softball Que no te gustaba del hockey, por ejemplo? No, no sé El compañerismo, a lo mejor que había más chicas Que por ejemplo al hockey no odia ninguna Y estás a gusto ahora, jugando a softball Sí, a gustísimo Aunque te lleves algún bolazo en el tobillo, ¿no? La rodilla La rodilla fue Sí Bueno, te permitió ganar una base, ¿no? Sí, exactamente Duele menos cuando sabes Presión, menos presión Ana Ripoll Pues yo jugaba en Villalguilla al béisbol Y a cierta edad ya no puedes ir a la selección madrileña Por ser chica Entonces me dijeron que viniera a Rivas A hacer las pruebas para jugar la selección madrileña Y llegué y era un equipo ya Entonces Lili me aceptó Y me quedé allí ya Si a ti no te llamó, a ti te aceptó Yo tuve que pedir permiso Qué dura, ¿eh? Sí, me hice pasar pruebas Pablo Castán Porque empezaste a jugar a softball Por apuntarme a algún deporte ¿Sí? ¿Te hubiera dado lo mismo? Sí Sí Es siempre tan... Mentira, cuando se suelta no es así ¿Sí? Pues el próximo día nos la traerías vuelta, ¿no? ¿Sonia? Pues yo es que me pasó lo mismo que a Tabata Que estábamos en el colegio Y mis amigos apuntaron todos Y yo no hacía deporte Y dije, bueno, pues un día voy a probar Y ya vi que bateaba así De repente y dije, bueno, pues me apunto Y ya tuve esa suerte Si no, no me apuntaba ¿Cuánto tiempo llevas jugando a softball? Desde los 8 años ¿Sí? ¿Es sencillo el batear? No Mucha culpa la tienen las que hacen la función de Carolina, ¿no? Y de Bea Y de Sara Y de Tabata Y de Tabata Qué buena, verdad Es verdad Sí, sí, pero cuando ya... También va por temporada Hay días que batean mucho Otros que no batean nada Depende de cómo se pinche de hoy Carolina, ¿por qué llegaste tú al softball? Pues yo estaba en el colegio En el Mario Benedetti Hacía judo Y estaba Lili ahí Todas las tardes Y me decía siempre Y me apuntaste A mí, pues, no me apetecía Y le hacía judo Y estaba bien Y el chico que me gustaba El que hacía judo conmigo Se apuntó a softball Y se fue de judo Entonces dije Pues bueno, vámonos a softball A ver qué tal Y empecé a entrenar Y ahí ya me quedé Lo tuyo fue por amor, ¿no? ¿Le has seguido adelante el romance o...? Que va, que va Ese chico ya está más que olvidado Bueno, pero sigues con el softball al menos, ¿no? Sí, el softball sí queda Bueno ¿Bea? Yo empecé en el softball Porque hicieron una promoción En mi colegio Y me gustó mucho el deporte Y ahí sigo Desde los seis años Así que ya voy a hacer un fe Un fe, ¿no? Esperamos esquivar de la mano de Lili ¿Cómo dices? Madre mía, sí ¿Y dónde se ha escondido? ¿Nuria? Ahí A ver, Nuria Yo Que además tú eres la que Siempre que os veo en la posición que estoy Digo Madre mía Qué mal lo tiene que estar pasando Bueno, gracias He pesado el self-catcher Sí Las rodillas y las espaldas Y se nota ¿Por qué empezaste a jugar a softball? Porque hicieron una exhibición en mi cole Igual que ellas Y me gustó Y me apunté No había ningún chico Que... No, no, no O sea, tú fuiste directamente Directamente ¿Qué recuerdos te va a dejar este campeonato La competición de la categoría junior ¿Es solo campeonato este? Sí, es solo el campeonato de España ¿Y el resto del año Tienes partido Aparte de las que están jugando habitualmente con el primer equipo? Es que son todas Las junior todas juegan en división de honor ¿Todas? Todas Y algunas sí las había visto Y realmente como equipo junior No No tienen otra competición Salvo que hagamos algún partido amistoso en Valencia O algo cerca No tienen nada ¿Qué diferencia hay del equipo junior al equipo senior? Hombre, principalmente la edad Pero ahora mismo no te sé decir la diferencia A lo mejor hace un año si te digo que la unión entre los dos equipos era distinto Porque el juvenil tenemos la misma edad Tenemos más o menos las mismas aficiones O sea, fuera del softball salimos juntas Pero este año yo creo que además de un deporte Hemos hecho unos grandes grupos Una gran amistad entre los dos equipos Y que creo que la diferencia Apenas se nota ¿Qué canción es la que cantasteis al final? La canción de Sigo Aquí No me acuerdo Alberto Gambino ¿Y eso por qué? ¿Porque es vuestro himno? No, pues porque antes de las semifinales Nos dio por cantar canciones para animarnos Y nos acordamos de que la canción que motiva a los campeonatos es la canción Y como pinchaba ella, pues la cantamos Pero la cantasteis al final, ¿no? También la cantamos a principio de la final y de la semifinal Y luego decidimos también para agradecer a los padres el apoyo Y a todos los que nos apoyan a diario Cantar la canción para también ver que estamos con ellos Igual que ellos están con nosotros Se dice muchas veces que los clubes, que los equipos son como una familia Pero yo creo que en el caso del softball Están muy, muy, muy bien dicho Porque realmente allí sí que ves a madres, padres trabajando, colaborando ¿Eso siempre ha sido y lío? ¿O es que solo me fijo en los tres o cuatro? ¿O son todos realmente los que...? Yo te digo que desde que llegué al club ahora Ha habido un cambio Porque claro, antes era solo el equipo señor Y la señor lo hacían todas ellas en realidad Y ahora en tener categoría juvenil y cadete El apoyo de los padres y de las familias que se van acercando Y es más, ayer había padres que ni siquiera eran del equipo Eran del equipo de los chicos Y estuvieron ahí colaborando y participando Vamos, creo que se puede decir que somos como una familia, sí El tener tan cerca a los padres Y me vale cualquiera que me responda ¿Es una presión añadida o es un añadido positivo de ánimo hacia vosotras? Es un apoyo Es un apoyo de saber que están ahí Que están para lo que quieras O sea, presión cero Los padres son un apoyo, animando siempre Lo que necesitemos De hecho, los padres nos han acompañado Varios de los padres nos han acompañado durante toda la liga A los viajes afuera también ¿Habláis también en vuestras casas de softball con vuestros padres? ¿Y entienden lo suficiente o...? Sí Ya se van enterando, ¿no? Yo creo que no es su único tema de conversación Algo de fútbol hablaréis también, ¿no? ¿Y del coro? ¿Y del coro? ¿No está tu padre en el coro? Sí, estaba ya, ¿no? Es que estamos negociando para ficharle para la chiligota de radio cigüe Oye, no es broma Sí, sí, pero se ha ofrecido el que lo sepas Para que no vayas presumiendo Bueno, ¿qué esperáis de la temporada que viene en el softball? Irene Pues, hombre Un mínimo de seguir como estamos De seguir aumentando el nivel De seguir mejorando Y así, de seguir luchando como estamos haciendo hasta ahora A ver si se mejoran los resultados ¿Qué es lo más duro del softball para ti? Uf, el físico del principio de la temporada Yo creo que no es tan conmigo que es matador Que se pasa muy lento Pero se ha visto que también tiene resultados Andrea Moreno ¿Para ti qué es lo más bonito y lo que menos te gusta del softball? Para mí yo creo que lo más bonito Que aparte de un deporte Tienes amistades que vas haciendo poco a poco Y que quieras que no es un deporte Que te quita mucho Porque te quita mucho tiempo Pero también te da mucho Te da, digamos, una parte de lo que es tu vida ¿Malo? Pues mucho sacrificio Mucho tiempo en el campo Muchas horas, mucho trabajo Porque somos pocas Pero yo creo que es importante Seguir luchando Seguir metiendo a niñas Que poco a poco puedan seguir jugando Y hacerlo lo mejor posible siempre Ana, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor del softball? Lo mejor Lo que ha dicho Andrea Me ha dado mucha parte de mi vida He hecho todas mis amigas aquí en Rivas Gracias al softball Y tengo media vida aquí Y lo peor, pues No sé, las lesiones para mí En mi caso, las lesiones ¿Te has lesionado mucho? ¿Has tenido mala suerte con las lesiones? He tenido bolazos en zonas muy malas Cara, dedos Por cierto, Ángela Que llevaba una máscara ¿La queda debido? Angie tuvo dos accidentes Últimamente Una fue jugando contra o bebé aquí En la liga Hizo un toque Tiraron a primera No No, sí Hizo un toque Y salió de fly Y entonces ella que estaba en primera Se abrió Y cuando volvió Se tiró De pecho Y la bola Le dio en el labio Y la abrieron en el labio Y la segunda Es que en el último partido Contra Zamboy Fue a coger la pelota Metió la mano Y se fisuró un dedo Pero ahora está concentrada Con la selección Sí, sí Sabía que iba a la selección Sara Lo que más y lo que menos Te gusta a ti del softball Pues lo que más Como han dicho ellas Que sacas amistades Sacas gente Tanto de Madrid Como de otros sitios Porque conoces a gente De toda España Por campeonatos y tal Y lo peor Pues No sé Es que Las lesiones Los volados Que te puedes dar Pero eso al fin y al cabo Es cosa del deporte O sea Es algo que va incluido En ello Estáis habituadas a eso Y lo consideráis Una cosa más ¿No? Sí, sí Tabata Pues yo lo mejor Eso que De aquí sacas Otra familia O sea Para mí ellas son Mi familia también Y mis amigas Y es todo Y lo peor Yo creo Cuando las cosas No salen Como tendrían que salir O cuando ves a tu equipo Que ha perdido Y ves a todas Cabizbajas Y No sé Para mí son lo peor A mí no me gusta Verlas así Y el otro día ¿Por qué estabas tú cabizbajas? Pero porque yo soy Un casapas Vale Nuria Mejor y peor Lo mejor Las amistades Porque encontraba Gente que Conocía de pequeña Pero he vuelto A conocerla más Y lo peor Las lesiones Y Lo que ha dicho Tabata Cuando no salen Las cosas bien Pues Puesta asimilarlo Porque hemos trabajado Muy duro Y al final No salen las cosas Por tonterías Una pregunta fácil ¿Qué es lo peor De Lili como entrenadora? Su físico ¿Qué lo pone? No, de dos ¿No? Su físico Pues te suben mucho Los ánimos Y un día de estudio Te los relaja Y no sé Eso Paula Castaña Me está yendo Con la cabeza Pero te voy a preguntarte ¿Lo que es lo peor Del show Con las entrevistas? Sí Y lo mejor Cuando sales de allí ¿No? Sonia Pues Yo creo que Lo mejor Es un poco Lo que han dicho todas Y el poder disfrutar De un deporte En el que Te sientes cómoda Y a gusto Y Y lo peor Es el físico Yo es que no puedo Con el físico El físico es importante En cualquier deporte ¿No? Ya, pero Es que con todo el frío Y aunque Aunque llueve Y nieve Da igual Tenemos que hacer el físico Y correr cuestas Y dices No, por favor No quiero correr más ¿No quieres participar En los 10 kilómetros De Rivas? Ya no Ya no Antes sí lo hacía Porque antes Antes sí Ellas mismas Cuando eran pequeñas Todavía las engañaba Y vale Sí Carolina Pues nada No sé lo que han dicho ellas Las amistades Y el disfrutar De algo que te gusta Y que te O sea Cuando tienes algún problema Vienes Te metes en el campo Y es cambiar completamente El chip Y decir Vale Aquí estoy a gusto A mí me lo paso bien ¿Qué se siente En un partido Cuando te dice La entrenadora Te voy a quitar De pitcher Para que entre Bea A pitcher Pues sabiendo Que lo estaba haciendo Mal Fue casi un alivio Decir Vale Ya he hecho mi trabajo Ya he hecho todo lo que he podido Ahora le toca a ella Que sé que lo va a ser genial ¿Pero por qué lo hacías mal? Porque estaba dando Muchísimas bolas Y muchísimas bases por bolas ¿Sí? Sí ¿Se sufre cuando Se está en una situación así? Hombre Pues sí Estás diciendo Si no pongo un strike No van a batear Mi equipo no puede hacer nada Estoy fallando en mi trabajo Estoy haciendo Lo estoy haciendo mal Sé hacerlo mejor Y no me está saliendo Es frustración Y no te sientes muy feliz precisamente ¿Y te da ganas de pedir Tú misma el cambio? Hombre Hasta ese punto No había llegado Pero ya Estaba pensándolo un poco De decir Vale Venga Concéntrate Y si no No la cagres más Y que saquen a otra ¿Se queda, no? Bea Muy bien ¿Lo que más y lo que menos Te gusta del software? A mí lo que más me gusta Es la sensación De entrar al campo Yo es que cuando entra al campo Y tenemos partido Hay algo que se me remuerde por dentro Y me encanta esa sensación Sobre todo al acabar Y decir Hemos hecho un buen trabajo Y todo lo que hemos entrenado Y todo lo que hemos hecho Ha servido Y se ha visto realmente en el campo Esa es la mejor sensación ¿Lo peor? Lo peor Lo peor Las lesiones Las lesiones O sea, no es el físico ¿No? Lo peor son las lesiones Después de haber estado Durante todo el año Preparándote para algo Y lesionarte en el primer partido Y en tu caso Y en tu caso Bea, cuando te dice la entrenadora Vas a entrar a pitchar En lugar de la que lo está haciendo ¿Qué sensación le da a una jugadora? A mí Concretamente En el partido de la final Cuando Lili me dijo Que iba a entrar Aparte es que yo estaba lesionada Y no pude jugar Durante todo el campeonato Pero yo sí que quería jugar la final Y para mí Fue un subidón Y A mí me encantó Una sensación que esperaba ¿Y esa sonrisa cuando lanzaba la bola ¿Era de nervios o era sonrisa de estar feliz? Era sonrisa de estar feliz Y de que Era eso lo que quería hacer Y quería estar ahí Y me encantó ¿Sí? Sí Bueno yo es que no sé la terminología Yo simplemente Pero porque O sea es lo que dice Bea Tú estás trabajando todo el año Para jugar ese campeonato Y cuando te tienen que salir las cosas No te salen Entonces era frustración Por decir Todo un año Trabajando para jugar esto Y que luego no te salga Entonces era por eso también Bueno que la subcampeonad de España Algo ha salido Ya pero Era un equipo que yo ya tenía Esa finita clavada De tres años seguidos ya Y Entonces dolía más De ganarse otra vez Bueno chicas Hay una pregunta que hago A todas las chicas Que vienen por aquí De vuestra edad ¿Qué tal se lleva Estudios y deporte? Andrea Pues sacando el tiempo Donde se puede Pero bien Yo creo que Irene Jiménez ¿No? Irene Jiménez Yo más que sacando el tiempo Donde se puede Y no durmiendo por las noches En época de examen Mucho café Y muchas gracias